Son hosteleros y son comerciantes de Baracaldo, es un reparto que estamos haciendo de 6.000 máscaras protectoras con 18.000 repuestos, cada máscara lleva 3 repuestos, son unos elementos que además permiten la limpieza para reutilización, son elementos de protección que nos están pidiendo, también les vamos a repartir 6.000 marcarillas, es una de las demandas que nos trasladaban los hosteleros y comerciantes, esos elementos de protección para la gente que trabaja en estos negocios, que para ellos está siendo una dificultad, incluso me decían que a veces incluso buscar proveedores que les puedan ayudar, y lo que intentamos es echarles una mano en una de las muchas dificultades que van a tener que sortear. Durante este tiempo, la verdad que desde que empezó esta pandemia hemos intentado desde el Ayuntamiento echarles una mano en lo que hemos podido, hay que recordar por ejemplo que los 300 comercios que han estado abiertos en esta fase 0, pues hemos repartido también 9.000 mascarillas, porque es una de las demandas que tiene. Recordar también que esas ayudas directas que vamos a hacer desde el Ayuntamiento para compensar esos gastos en impuestos municipales que han tenido que hacer mientras sus negocios estaban cerrados y el primer mes de actividad, pues el plazo para esta primera tanda de ayudas se acaba este viernes. La idea es que mensualmente luego se vayan probando mientras dure esta situación. Amaya, ya vamos a aprovechar, lo que hemos estado hablando hace un poquito, pues que el comercio ni tan mal va poco a poco, los hosteleros parece que lo tienen más complicado. Te preguntaba yo también por el hecho de poder ampliar terrazas o algo, me ha dicho claro que es que hay que analizar local por local. Como te decía, va a ser un tema de cirugía fina. Efectivamente, el comercio, bueno, hay algunos sectores que están especialmente preocupados, por ejemplo, los que tienen temas de confección, ellos les preocupan la limpieza de todas esas prendas, bueno, están ahí trabajando en esa parte. La hostelería es un sector que lo tiene realmente difícil, Arantxa, porque es verdad que nuestras ciudades están construidas como están, son calles muchas veces estrechas, los bares de Baracaldo, yo creo que todo Euskadi suele ser bares pequeños, no tienen muchos metros cuadrados, por tanto hay que intentar echarles una mano. Nosotros estamos manteniendo contactos permanentes con ellos, ayer mismo estuvieron personalmente con los hosteleros hablando de ese tema y viendo cómo vamos a intentar, con todo mirarlo, con toda la flexibilidad del mundo, ver caso por caso cómo se puede echar una mano, sabiendo que hay algunos que lo tienen un poco más fácil que otros. Cómo podemos ganar unos metros siempre manteniendo luego, lógicamente, la accesibilidad mínima, que una silla de ruedas tiene que pasar, bueno, eso es intentar rediseñar la ciudad para esta nueva etapa que tenemos que afrontar e intentar hacerlo de la mejor manera posible entre todos y todas, porque es verdad que la hostelería y el comercio hemos visto ahora más que nunca cómo sería Baracaldo sin ellos, esas persianas abajo que no queremos, por eso esa campaña de Baracaldo persianas arriba. Ya tenemos que ayudar, porque nosotros les necesitamos a ellos, pero ahora ellos también nos necesitan a nosotros. Nos comentabas también hace nada, una semanita o dos, en el programa, Amaya, que también me lo estáis mirando esa posibilidad del que no pueda colocar terraza, pues por eso, porque son igual calles estrechas, pues algún tipo, no sé, de infraestructura, de barra exterior, de algo, ¿no?, pues para posibilitar que ellos también, aunque sea, puedan trabajar un poquito. Se está trabajando de una manera coordinada entre el área de servicios municipales y el área rural de promoción económica y comercio, viendo en cada caso cómo podemos echar una mano y seguramente será la combinación de muchos elementos. En unos casos igual se permite ampliar un poco la terraza cuando se pueda, no en esta fase, lógicamente. En otros casos, pues igual se puede permitir poner una pequeña mesita, un tonel que ponen a veces en los bares, pues para que intentar que la gente esté fuera tomando algo cuando el paso lo permita. Bueno, vamos a tener que hacer, como te decía, un estudio caso por caso, o sea, que haya un equipo de trabajo para que analice esa situación y que lo hagamos de la manera más rápida posible. Así que nada, cada vez que un hosteleros se acerque al ayuntamiento con este es mi bar, ¿qué puedo hacer? Pues trabajaremos juntos para intentar echar una mano. Si aquí ya se... Bueno, nos has comentado, seguís en contacto con hosteleros, con comerciantes. De hecho, me hablabas que hace poquito has estado hablando también con Ana Morgado, presidenta de ACE. No sé cómo te ha transmitido, cómo va la cosilla del comercio. Bueno, ayer hablaba, efectivamente, con la presidenta de ACE, la verdad que es una mujer con una fuerza que, desde luego, no hace falta, ¿no? Ella, yo creo que demuestra esa fuerza baracaldesa de que somos un pueblo luchado. El comercio está preocupado, pero va caminando. La respuesta del público yo creo que está siendo buena. Yo creo que también hemos visto lo que les necesitamos a las tiendas de cada uno de nuestros barrios y nos tenemos que acordar de ellos ahora que han abierto para echarles una mano. Hay sectores que lo tienen un poco más complicado, como te decía, el tema de la confección, por ejemplo, están un poco más preocupados, tienen la logística un poco más complicada. Poco a poco las asociaciones también van haciendo esa labor de ayuda, y desde luego nosotros distinguirán de también. Y yo creo que compartimos todo la preocupación de los hosteleros, que son ahora mismo el sector que lo tiene más complicado. Nadie lo tenemos fácil, pero yo creo que los hosteleros tienen mucha incertidumbre de cómo van a ser, cómo va a ser la evolución de la pandemia. Ese distanciamiento social, que aprovecho a recordar que es fundamental que lo tengamos en cuenta, porque es la única forma de mantener a raya ese virus, y estamos pensando en la salud de todos y todas. Pero eso, trasladado a la hostelería, bueno, pues es complicado de gestionar, ¿no? Es una situación, desde luego, que no hemos vivido nunca, nadie está preparado para ellos, tenemos que aprender día a día, viendo cómo evolucionan las cosas y viendo día a día cómo resolvemos los obstáculos que cada día se presentan a la charla. Amaya Maracalos somos gente concienciada, somos gente cívica, siempre hay alguno por ahí, como podemos decir, como en todos los municipios, pero bueno, pues recordar a los ciudadanos cuando van a un comercio que sigan esas medidas que tienen que seguir de protección, que hagan casa, lo que les dicen los comerciantes, y cuando van, pues lo que sea, a una terracita, a tomarse un café, pues que también piensen un poquito en el que está detrás esperando y en el hostelero. Sí, sí que sí, nos estamos tomando el café de la mañana, el pueblo hostelero, poco negocio va a hacer y la verdad que lo están pasando mal. Y respetar esas normas de seguridad en las terrazas también, no podemos ponernos a tomar un pote en los bares de Baracaldo, como hemos dicho antes, desgraciadamente, ahora no podemos, lo comentábamos antes, Arantxa, bueno, se trata de que seamos respetuosos. Cuando se ponen esas normas es por la salud de todos y todas.